Yo no canto por vos, te canta la zamba Y dice al cantar no te puedo olvidar, no te puedo olvidar Y dice al cantar no te puedo olvidar, no te puedo olvidar Yo no canto por vos, te canta la zamba Y cantando así, canta para mí, canta para mí Y cantando así, canta para mí, canta para mí Zambita, canta, no la esperes más Tienes que pensar que si no volvió es porque ya te olvidó Perfuma el saulón que se marchitó, que se marchitó Yo tuve el amor Lo dejé esperando Y cuando volví no lo conocí, no lo conocí Y cuando volví no lo conocí, no lo conocí Dijo que tal vez me estuviera amando Me miró y se fue sin decir por qué, sin decir por qué La vuelta Zambita, canta, no la esperes más Tienes que pensar que no lo conocí, no lo conocí, no lo conocí, no lo conocí